Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para seguir un poquito con lo que tuvimos ayer os quiero traer una declaración de Fernando Alonso rajando un poco sobre dirección de carrera pero va a ser un tema muy breve porque después vamos a pasar con Checo Pérez que yo creo que se merece un poco también de tiempo porque ayer prácticamente ni lo nombramos así que hoy sí que va a tener un poquito de tiempo pero para acabar sobre el tema de ayer sobre bueno el fracaso, la farsa de gran premio que tuvimos ayer el de Bélgica os quiero poner una declaración de Fernando Alonso en la cual bueno al principio empieza de una forma modelada pero que al final se va calentando entre comillas ya me entendéis como yo suelo hablar ayer además también pues por ejemplo os puse el ejemplo de Carlos Sainz os comento un poquito por encima lo que mencionó en Dazón y ayer Alonso lo hizo un poco más tarde por eso es por lo que no os lo comenté en el vídeo de ayer y os lo quiero comentar hoy como te digo se empieza bueno pues de una forma normal empieza de una forma moderada respetable normal pero después sí que verdad que Fernando se va calentando poco a poco y al final acaba diciendo prácticamente que algunos pilotos han recibido los reyes los regalos de los reyes magos de forma anticipada porque para él los puntos de ayer fueron un auténtico regalo para él para mí y para muchísimos de nosotros y de vosotros seguramente que también algunos pilotos ayer tuvieron puntos por la cara como un regalo porque sin competir ni un solo kilómetro de forma competitiva en plan en competición porque detrás del safety car ya me dirás tú qué tipo de competición es esa pues para muchos de nosotros nos pareció que ayer la fórmula 1 dirección de carrera les hizo un regalo a todos esos pilotos que estaban en posiciones muy interesantes porque aunque los puntos costasen el 50% y se repartiesen al valor del 50% de todas formas son buenos puntos y son muy importantes así que como dice Fernando vamos a poner aquí la declaración pero ya os digo que para él ha sido como unos regalos de reyes magos anticipados prefiero no decir nada estoy al 11 a una posición de los puntos nos estamos jugando mucho en el campeonato de constructores nos estamos jugando bonus nos estamos jugando muchas cosas muchos han tenido las navidades anticipadas porque hoy sin poder correr que te den puntos es un shock nosotros no tenemos nada que decir nosotros lo que más nos interesa es la seguridad y que se nos escuche en temas de seguridad y luego los temas deportivos o de puntos o de marketing o lo que hayamos hecho porque estas últimas tres vueltas supongo que son más una operación de marketing para dar tres vueltas decir que no se podía rodar dar los puntos y todos contentos porque sin estas tres vueltas los puntos no se podían dar me parece pararon en el reloj luego lo reiniciaron luego lo pararon otra vez la verdad es que sabe mal ha sido un día medio absurdo bueno ahí lo habéis tenido no yo creo que lo que ha dicho fernando es lo que por lo menos yo y yo creo que también un montón de vosotros pensáis no y además sé que es así porque ayer ya sabéis que os dije que os podéis pasar por mí por mi perfil de instagram perdón para bueno pues para que votaseis no una una votación que hice en mis historias y quedó demostrado que alrededor del 91 o 22 por ciento pensabais que os habían vacilado y después tan solo un 9 o un 8 por ciento de los que votaron pensaron que bueno pues que dirección de carrera había hecho lo correcto así que yo creo que la inmensidad de personas la gran mayoría de personas piensan lo mismo que pues por ejemplo en este caso fernando alonso no me parece ridículo triste una farsa lo que vimos ayer pero bueno si queréis saber más mi opinión ya sabéis que ayer bueno pues rajé durante todo el vídeo prácticamente así que si queréis conocer mi opinión sobre este tema por si no lo sabéis os podéis pasar por el vídeo de ayer y os enteráis de todo perfectamente que además me extendí bastante y ahora vamos a ir con las declaraciones de checo pérez no van a ser declaraciones sobre el día de ayer porque por ejemplo lo más a destacar es que a diferencia de fernando alonso oa diferencia de mí mismo me pongo yo de ejemplo el checo pérez opina que bueno que tampoco le pareció tan mal que se repartiesen los puntos no sé no sé si esto checo pérez lo piensa porque su compañero de equipo ganó la carrera no estaba en primera posición cosa que bueno pues es beneficioso para su compañero de equipo y también para su estructura para red bull creo creo que checo pérez aquí peca un poco de esto no porque yo creo que de una forma objetiva y de forma fría yo creo que a ningún piloto le gusta que por no hacer nada tenga méritos no entonces yo creo que aquí a lo mejor checo pérez dice que no le parece tan mal que se repartiese los puntos porque más que está en su compañero de equipo estaba en primera posición y eso le beneficia a él le beneficia a max y le beneficia a red bull no pero bueno de qué vamos a hablar vamos a hablar sobre todo de ese incidente que tuvo checo pérez ayer en el arranque bueno y voy a decir de la carrera no mentira en el arranque del domingo no por así decirlo bueno ya sabéis que los pilotos una vez salen de boxes tienen que completar una vuelta para ponerse en la parrilla de salida y ahí ya estiran y bueno todas las movidas que sabéis que hacen de forma previa antes del inicio de la carrera pues ayer checo pérez imagino que todos vosotros lo sabréis pero bueno si no os lo resumo muy rápidamente en la curva de los coms tuvo un problema y es que yo creo que se le juntaron muchas cosas a checo pérez entre que a lo mejor iba un poquito más rápido de lo normal entre que la pista estaba impracticable que todavía pues bueno a mí ya se me está acabando la excusa pero que a lo mejor checo pérez no tiene mucha experiencia con el red bull bajo agua bueno todo eso se juntó y propició que checo se estampase contra el muro no tuvo aquí un incidente ultra mega hiper grave pero sí lo suficiente como para que en un principio no pudiese disputar la carrera de bélgica después una vez más bueno pues como vimos ayer los mecánicos de las cuadrillas energéticas de red bull hicieron magia otra vez y en menos de dos horas creo yo reparó en el monoplaza de checo pérez y lo podrían haber puesto en funcionamiento y podría haber estado operativo en monoplaza de checo qué pasó para que checo no corriese bueno pues lo mismo que al resto de los 19 pilotos que ya sabéis que ayer ninguno pudo disputar ni un solo kilómetro de forma competitiva no en la competición como tal pero bueno la cuestión es que los mecánicos de red bull volvieron a hacer magia y yo creo eso que en menos de dos horas el coche de checo pérez estaba totalmente reparado así que hoy os quiero traer las declaraciones de checo pérez sobre ese momento cuando tiene el accidente qué es lo que opina sobre su equipo de mecánicos y todo lo que tiene que ver sobre este tema cometí un error estos neumáticos de lluvia son difíciles todos intentamos poner intermedios cometí error y lo pagué caro me sorprendieron los competitivos que son y arreglaron el coche en cuestión de minutos cambiaron la parte delantera y alerón para tener toda la apuesta a punto una pena no salir a la pista pero regresamos fuertes o regresaremos fuertes para holanda que es dentro de cinco días fue un día complicado frustrante por el error que cometí al final fue increíble el trabajo porque en unos minutos se arreglaron todo y queríamos correr el día de hoy teníamos la máxima carga para pelear por una carrera y se minimizó el daño y no afectó tanto una pena no haber podido correr los fans estuvieron increíbles en cada vuelta cada hora ahí lo habéis tenido evidentemente checo pérez admite completamente su error pero yo ya no te digo que me esté empezando a preocupar pero sí que es interesante por lo menos ver que checo pérez últimamente está teniendo una muy pero que muy mala suerte en las últimas tres o cuatro carreras no yo creo que desde austria o como mínimo desde el gran premio de silverstone desde el gran premio de gran bretaña checo pero la verdad que no está rematando bien los fines de semana desde hace eso tres o cuatro carreras yo creo que checo pérez todavía no ha completado un gran premio de 10 en silverstone tuvo ese error en la carrera al sprint o en la cual y al sprint bueno como se llama ahora mismo no lo recuerdo muy bien después en hungría tuvo ese incidente que ese sí que verdad que no fue por su culpa pero bueno también tuvo mala suerte y ayer el domingo en spa cometió ese error que bueno pues de buenas a primeras en principio no le iba a dejar competir en la carrera del gran premio de bélgica no así que como veis en estas últimas tres o cuatro carreras la verdad es que checo pérez todavía no ha cerrado un buen fin de semana y eso que a checo le renovaron este pasado sábado no esté pasado viernes si no recuerdo mal y ya te digo que es que últimamente yo estoy viendo a checo pérez un poquito no sé si con mala suerte no sé si con poca motivación no sé si con poca llámalo x llámalo y pero le veo flojo le veo flojo a checo pérez además yo creo que ya la excusa de que se tiene que acostumbrar al monoplaza ya ha acabado yo creo que aquí hay mucha gente que apoya a checo pérez que apoya al piloto mexicano pero siendo conscientes y siendo objetivos yo creo que ya ninguno de nosotros podemos poner de excusa que checo pérez no tiene experiencia con el red bull es verdad que no tiene ni siquiera una temporada completa con el con el equipo pero de todas formas ha tenido 10 11 12 carreras aproximadamente para acostumbrarse vale sí también entiendo que las condiciones que nos hemos encontrado en bélgica nunca las ha tenido checo pérez nunca ha probado el monoplaza en estas condiciones quiero recordar que al principio de temporada en inmola sí que estuvo mojada la pista en algún que otro momento pero vaya fue lo mínimo indispensable como para montar el neumático intermedio ni siquiera montaron el neumático de lluvia extrema creo recordar así que sí bueno a ver es verdad que este fin de semana ha sido especial porque checo pérez nunca ha corrido con el red bull bajo estas condiciones pero de todas formas para mí ya yo ya checo pérez no le puedo poner más excusas a partir de holanda de hecho a partir de bélgica ya le iba a valorar como otro piloto más tuvo esa mala suerte tuvo esa mala fortuna tuvo esa bueno quizás exceso de confianza que se mezcló con una pista muy pero que muy húmeda con mucha agua y eso propició ese choque no contra contra las barreras la cuestión es que si desde spa ya te digo no le no le puedo ya justificar ahora cuando llegue holanda tampoco le voy a poder justificar y esperemos y ojalá que este gran premio el de holanda en el circuito de board por fin seco pérez complete una buena carrera porque es que además seco pérez como estoy comentando ya le han renovado le renovaron hace tres o cuatro días o cinco días así que ahora tiene que demostrar el motivo por el cual red bull ha vuelto a apostar por él desde ya mismo tiene que empezar a hacer buenas actuaciones porque si dentro de un año seguimos con el mismo tema de conversación de qué es lo que va a hacer red bull con checo pérez para 2023 desde hoy ya mismo checo pérez se tiene que estar ganando la renovación de dentro de dos temporadas no la renovación de 2023 así que nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo muchísimas muchísimas gracias por haberlo visto y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego gente adiós y y y y